Estamos como les gusta, íntimamente, esta noche para hablar sobre homosexualidad y travestismo en un programa que hemos titulado Cada Uno Cuenta Su Historia. Nos acompaña la doctora Marixa Mejía, sexóloga, el Luis Antonio, psicólogo y estudioso del tema. También nos habla el doctor Gabriel de Peña, ginecoplástico láser, el solvo más caliente de esta semana con Fernando Villalona y Grisbel Medina con su sonajero. Además, todas las imágenes de la película Todos sobre mi madre de Almodóvar y, por supuesto, la historia de tres jóvenes homosexuales y travestis. A pesar de que el conocimiento y la información acerca de la homosexualidad y el lesbianismo ha...